oigan Robert me está hablando acá anda él ya con nuestro amigo Javier y parece que ya tuvieron acá una marca buena así es que vamos a acercarnos ya mira ya suena ahí suena bien me da 49 55 y si te da ahí aquí dale y una ahí está ahí está ay amigos vean eso vean esto ay no inventes santo torillo santo torillo romo santo torillo wow que bonita está trae una leyenda aquí dice santo torillo romo ruega por nosotros canonización 21 de mayo del 2000 sigue sonando sí sigue sonando qué hermoso qué hermoso este es ¿cómo se llama? santo torillo romo sí qué hermoso está qué es eso es una como cintra metal ah sí trae metal esa cintra metal basura parece que es de broma parece como chapeada ¿verdad? parece sí aquí está la marca está muy bonita está muy bonita está muy bonita como viste ahí ya no estamos viendo la marca ya lo lo veo tres o cuatro veces ya estamos viendo miren ya tuvo aquí nuestro amigo Javi otra marca vamos a ver ahorita qué es lo que sale ¿qué es? una pultapa de oro ándale de plata de plata sí era ese era eso era eso lo que estaba marcando ok está un poco muy거 stair no nada lo que estaba estaba es o No, 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 no como un lado Acá hay Ya está Aquí Ahí Pero aquí me da otro rodillo Aquí me da otro Aquí me da otro De ahí 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 todos los delincuentes si pero creo que voy a manejar con ese es que mejor esto me lo do eh? me lo doy bueno mira pero esta hondo si me lo doy como unos 60 no te marca por medio, esta bueno eh si me traigo me traigo la herramienta 90 bueno 90, 91 es que si es que si se quedan por zonas pero todos están profundos si si mero bajo hay un switch por ahí no 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 moneda de 10 ya saco santo es una moneda de 10 regalame un tono con tu detector por favor que nos des el centro de aquí si no 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 Mira que buena técnica Sigue en esta beca No puede ser No se ve nada Lo trae allá Póngalo acá de este lado A ver, aquí Andale, ahí No está materializado Desengáñese Yo sé que Mucha polémica Pero Yo no creía Y es todas las cosas que yo no creí Robert ¿Vienes? Así lo pasó a Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Puedes checar aquí? ¿Dónde? ¿Tú con la pistolita? No sé ¿Traen la pistolita? ¿La otra? ¿La otra? Ah no, la traía ya Don este Es una copita 4.5 A ver, checa Porfa Checas, porfa Es que creo que no se quiere materializar Quítate esa, porfa Sí Si me ayudó a encontrar una Una eslabón Tecidísimo ¿Me comprende? Sí Ok Tecid con la pistola Miren acá Nuestro amigo Javier sacó algo Andale No, aquí mira Un eslabón ¿Qué es? ¿Plata? Parece plata ¿Parece plata? No me No vi el Sí, parece plata Ajá Wow A ver, que Robert nos cheque A ver, para dónde le da la radiestesia Ya está, me estoy pegadito Sí Con esta Nomás por la frecuencia Vamos a sacarnos de dudas Me voy a poner de este lado Por la pequeñez A Robert le sigue marcando aquí ¿Saben qué? Los estaban engañando entonces ¿Pues a qué? Sí Los estaban engañando ¿Ah? No, acá Robert, ahora checa el montoncito aquel Que está ahí, un puñitito También le marca Tú dices que la marca está aquí, ¿verdad? La marca sigue aquí Ajá Y le cambió la frecuencia Y se lo volvió a llevar para allá Ajá Exactamente Entonces Sí Mira Como diciendo Aquí Le voy a traer Ladrillo Ladrillo Está saliendo ladrillo Pero le puse con la izquierda Ah Aquí se recupera Don Robert Ya me marcó ahí el centro Entonces yo lo marco con la izquierda Juan ¿Puedo ir a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda? ¿Está desde ahí? Entonces sigue dando Sí Bien Bien ¿Dónde está? Bien Bien No parece que estaba acá nos quedaron cerrando Sí No Está bien Si está de dentro ¿Verdad? Uh-huh Traigo una barrita Sí, señor Está así Esa Marcalo, Robert. ¿Estará muy profundo, Robert? Estamos cerca. No, ¿verdad? No está tanto. Ya no están tan lejos. Mira el ladrillo rojo. Ladrillo rojo. Ajá. Ajá. ¿No será bueno que con la palita vayan recorriendo? Sí. Porque mira, se le está regresando la tierrita. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? ¿Con la de corazón? Sí. Con la medalla del pejor. Es que esto mismo se lo estás cayendo. Mira, nomás eso hacerlo por acá con la palita. Así, ándale, como escoba. Porque ya no están tan lejos. No. ¿Verdad? No. Parece arenita, ¿verdad? O la chiquita está bien. ¿Esta? Sí. Sí, esto es jal. Sí, es que ya está. Mira. Como pura arenita. ¿Qué? Como pura arenita. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Vamos para allá? Ah, ok. ¿Te dijeron que ya va a salir? Ok. Ya a Robert le están avisando que ya va a salir, amigos. Así es que me mandan para acá para que ustedes puedan ver. Ya está en el tono, ¿eh? ¿Ya? Sí. Ya sonó el pin. Bien, Robert me mandó para acá. Ya se las van a dar, dice, vete para allá. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, perdón por la grita. Ahí, ahí va a Robert. Ah, no puede ser. Es igualita. Espérame. Es igualita que la otra. Sigue volando, ¿verdad? Ventes. Ahí sigue. Miren, amigos. Vean eso, vean eso. Estás usando la del corazón, ¿verdad? Sí, con la medalla de perdón. Con la medalla de plata de la cruz del perdón, amigos. ¿Te sientes un clavo? Un clavo, ok. ¿Te sigue girando? Sí, ¿va? Mucho. No deja, creo que más. Está girando más, no inventes. Vas a volar, Javier. Bueno, bájale, vuelve a marcar, por favor. Ajá, bájala. Te cansó, ¿verdad? Sí. Sí, cómo no. Sí. Ahí está. Ok. Vean eso. Acá también. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Amigos, así me van a ver, yo creo, cuando están en dos puntos escarbando. Ok. Volvió a salir otra del indio. ¿En serio? Y sigue marcando allá. Todavía le sigue girando muy fuerte. Acá ya está pitando. Ahí están, ahí están. ¿Ven? Wow, gracias, Dios. ¿No se alcancé a grabar? Gracias, señor. Pero miren aquí. Wow. ¿Vos ven? Un buen agujero. ¡Ah! Miren nomás lo que viene saliendo. Dios de mi vida. Miren nomás. Wow. Qué chulada de monedas. Y allá parece que también ya salió. Esa no se alcanza a apreciar, ¿ven? Esa no se alcanza a apreciar, ¿ven? Esa no se alcanza a apreciar, ¿ven? Ah, no inventes. ¿Qué es? Vean eso. Wow. ¿Ya no te marcó más? Que a veces de repente suele quedar una monedilla por ahí. No, ¿verdad? Creo que ya eran todas. Llegué justo a tiempo para poder grabar. ¡Qué emoción! Y allá don Roberto ya sacó. No, no, no. Cuatro monedas. Tocayo, muchas felicidades. Es de un buen agujero. Wow. Cuatro moneditas para el equipo. ¿Cómo ves, don Roberto? Excelente. ¿Por qué los sacó tan limpios, don Roberto? Dice la gente. A ver, explíquenos por qué salen así. A ver, usted explíquenos por qué. ¿Por qué se les hace que hayan salido tan limpias? Salió entre el JAL y este... Pero en realidad se ha sacado de otra manera de este tipo en otro lugar y salen muy, muy ferrosas. ¿Salió otro? Salió muy oxidadas, muy maltratadas. Estas salen limpiecitas. Sí, realmente no sé. Y vaya que le dieron trabajar, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues ahí salió. Valió la pena. Para que vean que... Que sí siguen saliendo las piezas con resistencia así limpias. Y estaban profundas. Estas no iban a salir. Estaban profundas. Así es. Muy bueno. Vamos a terminar, a ver que va a seguir saliendo. Muchas felicidades. Ándale. Sí, sí, sí. Es importante volver a checar antes de tapar. Que ya no haya nada por ahí. ¿Está grabando, Eli? No. Sí. Sí, yo no. ¿Ya no te da? ¿Y con la radiestesia ya? ¿Acá ya no marcó nada? Creo que el robo ya lo había marcado. No sé. Ahorita en las dos varillas. Ahorita que las cheque. Ahorita que cheque antes de tapar el agujero. Exacto. Oigan, Robert tuvo una marca acá, miren. Vamos a ver qué. Acá le marca porque dice que es un valor muy bajito. Entonces, me voy a acercar para que ustedes vean. Este es 21. 19 ahí, 16. Pero se escucha diferente. ¿Puede ser algún aluminio, a lo mejor? 24. 22. Mira, a mí me jala más este de acá. Mira, 19. Mira. Ok. No se oye tan profundo, ¿verdad? No. No. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! no no y 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 se dio la marca con la magnum pero la mano santa de frank y y y y y y y la varilla te sigue dando también y 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 ya no frank y y aquí te da marca no ya remarcaste ahí con el pie para que no se te vaya a ir el punto ok así pues me puse una planta por aquí no me puse porque me estaban picando otra vez ¿qué es? aluminio aluminio a ver marcale otra vez a ver si se la da ya como de las tapitas de aluminio vamos a ver a ver acá esta ahí no era en escarbar bueno ahorita pues no obviamente no 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 es la hojita es que yo también vi ahorita que le moviste pero es una hojita no 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 es que vi como si fuera un metal pero ahorita que le moviste así de acá si se vio yo creo que son las hojitas con el reflejo a ver si ve como un metal brilloso pero si te pita ochenta y tantos no esa es una madera es una raíz pero este me da acá a ver que es? ah si un pedacito de laminita eso fue lo que brillo ah no 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 me lo de un poquito mas atrás mas atrás pues todos los métricos monedita y que moneda es quien sabe pero es una Josefa una poderosa pero es una Josefa si verdad? ya no me marca era eso entonces no manches la mano y la mamalona se parece a mamalucha pero si me da otra marca la apatia ay no de donde sacas tanta ocurrencia aquí no? si ahi esta otra marca mas mal una marca no 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 la 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 Ahí está ¿También te doy otra acá? Ya la sacaste Una fruta, pero no creo que sea esta A ver, marcar otra vez acá, Faron Voy ¿Está adentro? ¿Si hay? Está ya más fuerte, fíjate Ya no me la marcó Acá más profunda Acá No me la marcó No me la marcó No me la marcó No me la marcó Sí Ahí esa era 500 pesos Acá atrás me dio otra marca fuerte igual Te bailé Salió la de 500, amigos Esa mamalona anda con todo Miren, amigos Me están avisando que salió otra moneda aquí con la marca de la mamalona ¿A verla? Sí Ah Y tienen otra marca aquí, me imagino Sí Empezando ahí ¿Igual con la misma? Sí Órale Mira, ya te di otra marca ¿En la misma? No Miren 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 ¿En el mismo otro?" Miren Esta. Acá esta. No ve, allá esta. No ve. Te gusta. El talache. ¿Cuál? Este. Ya saqué todo lo de afuera. Mira, aquí esta. Esto, esto. Una pedacera. ¿Lo que te decía? Con la del corazón. ¿Te ha marcado? Sí, con la del corazón y con... No, no lo deje. Mira, era todo lo que duraba afuera. Más copitas. Esta es una veintidocito. Una veintidocito. Una veintidocito, ¿verdad? Sí. Su casquillo. Su casquillo. Esquirlas. Exacto, esquirlas. No, pues felicidades. Es que es la ventaja del corazón. Con un testigo te marca cualquier metal alrededor. Más testigo que lo que me trajeron. Ahí está. Ahí está. Miren muchachos. Ese se encuentra con el corazón. Así es. Y de los chicos de radio... Buscando la radio estética. Descubriendo la radio estética. Descubriendo. Vaya siendo. Es que ando bajo la batería. Disculpen. Es la emoción. Es la emoción. Es la emoción. Y un poco de bajo, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Pero yo feliz. Excelente. Es más, de hecho, ya no marco el nombre. Ya me redirijo solo a este canal. Ándele. Muy bien, muy bien. ¿En dónde sale todo eso? Oigan amigos, miren. Aquí vamos a presentar a un chico que, bueno, aquí él nos encontró en el parque. Y pues resulta que le gusta también todo este hobby, ¿verdad? ¿Cómo te llamas amigo? Josué. Josué. Aquí Josué nos está comentando que pues a él le gusta todo esto y él también quisiera venir a practicar. Pues ya se quedó emocionado también aquí viendo con las marcas de Robert y todo lo que... Me imagino que Robert ya te platicó, este, todas las cositas que salen y todo el rollo. Este, ibas a preguntar algo, perdón, te interrumpí. Ah, no, que... ¿Dónde salen? ¿Dónde son los, digamos, los recorridos? ¿Dónde salimos? Ah, ok. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Pues de repente normalmente andamos así en unos parquecitos o ya donde nos inviten a ciertos lugares. No sé, que ya a veces sí salimos fuera, pero ya es porque ya nos invitan personas de los terrenos, ¿no? De los lugares porque siempre vamos con el permiso del dueño de los terrenos. Ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? No, de lujo. Así es que, pues, ojalá, ojalá que sí, te puedas venir también aquí a practicar. Claro que sí. Y, pues, a ver, la suerte de Josué. A ver qué sale. Bien rayitos. Ándele. Excelente, excelente. Gracias. ¿Cómo? Miren, amigos, lo que Robert acaba de sacar ahorita, nuestro amigo Javier. ¿Primero fue este? Primero fue este. Dice, lo pongo ahí para que vean los dos juntos. Y ahorita Robert está sacando... Vean eso. A ver, la voy a agarrar, ¿eh, Robert? Sí. Mira lo que salió. Ay, qué bonita. Dice, Guadalajara, México, cuna del calzado, Canadá. ¡Ándale! Es conmemorativa. Es conmemorativa. Es conmemorativa. La más importante... ¿Qué dice? La más importante industria del ramo en Latinoamérica. Viene ahí lo que es, si no me equivoco, es la catedral. Es la imagen de la catedral. Y por acá, por atrás... Dice, 50 años en la industria del calzado. Aurelio López Núñez, 1959. 1909, 1959. ¡Ay, mira! Sí, es una conmemorativa. Mira. Órale. Y vaya que sí, esa zapatería fue muy famosa, ¿verdad? Sí, la Canadá. La Canadá. Mucha gente. Todavía ayuda a mucha gente. Sí. Mira, qué bonita. Aquí le tocó a él cuando me mandó la bahía hasta acá. Ajá. Y a él le tocó. Cuando le dije, mira, pues deja, voy por el talache para... Sí. Para ver cuál que le tocó. Sí. Le dije, mira, vamos a ver dónde me da la marca. Y aquí me dio la marca. Metimos al aparato, ya ves que me daba 90. Sí. Y algo. Ajá. Y ya, pues, fue la marca que dimos y mira. Órale. Te tocó. Te tocó ver. Sí, sí lo vi que estaba, desde allá de lejos lo vi que estaba aquí contigo. Entonces, te tocó ver desde el principio. Sí. Sí. ¿Cómo lo llevó la marca? Aquí me dio una marca y ya traje el aparato y dije, mira, aquí. De hecho, me da la marca, pero adelantito. Ajá. O sea, cuando des marca, tú le puedes dar una circunferencia. Ajá. El aparato te está dando una marcación. Ok. Entonces, no, a veces es donde está ahí abajo, pues. O sea, ya checarle, él te está dando una marcación de que aquí vea una frecuencia a la que tú le estás poniendo. Y pues, ya viste cómo me marcó. La mano me gusta. Para que la vea. Sí, sí, sí. Claro. Para que la vea. Y ahorita que te tocó ver a ti, Josué, ¿cómo ves? A ver, ¿cómo ves estos...? Súper bien. Súper bien. Súper bien la... La chamba. La chamba de la escarbada, ¿ah? Sí. Está... ¿Qué tal? Está bien bonita, ¿ah? Sí. E... Vean, amigos, ¿qué... Que, qué padre? ¿Qué padre? Para que vean y este hobby es algo, híjole, es algo bien bonito porque... ¿Cómo salen las cosas así de repente...? Y... Monedas o piezas que ni te imaginas. Entonces, han salido de piezas que, híjole, no, no, no. ¿Qué te salió? Un botoncito con la lona, dice. Un botoncito. No sé qué sea, parece el niño. Está súper chiquitito. A ver, abre bien la mano. No, no. Está bien chiquitito. La marca de la mano. ¿Víate? ¿Qué valor te dio? Le dio, ¿cuánto te dio el botón? 65, ¿no? 65, ¿no? Mira. ¿Ya viste la moneda? No, 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 no. Si me inventes. No están tantos en las monedas. A ver, amigos, aquí parece que Santos tuvo una marca ahí y estuvo sacando varias moneditas. Un guardadito. Ándale, las lombrices. También, acá. Tres, cuatro, aquí. Van cuatro moneditas. Aquí están, mira. Antes sé que me hablaba Robert. Miren, amigos. Un guardadito. El Santos se la dejó. Cuatro moneditas. Y ahí siguen. Ahí está, ahí está. Cinco. Cinco. Seis. Ándale. Ya la vi. Es que ese es el detalle, y nos enfocamos en unos metales y dejamos ir los demás. ¿Lo ve? Un guardadito. Ándale, ahí está. Mira, este es diferente. Ajá, este es de plata. Ándale, mira. Sí, sí, sí. Qué padre. Es que es lo más, nos enfocamos a puros metales buenos. Ahí está la otra. No manches. Aguas. Son muchas. Y aquí andábamos desde hace rato. Entonces, ¿qué nos enfocamos? Son solo metal y... Sí. Ahora, ¿qué pasa este pedazo de video? ¿Se te grabó la pila? No, pero no grabé. Te lo paso, no pasa nada. Sí, sí. Sí. Sería un día de plata. Pues si con esto no me da. ¿Alta? No, ni a mí. Mira, mira, mamelona me baja. Ahí está. Ahí está. Ahí debe estar la otra. Sí. 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 Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bendición. Otra más. Llega porque contamina. Sí, sí, claro. Ahí me sigue. Nos enfocamos a nada más un metal. Sí, un metal co-eficial. Sigue, sigue saliendo el guardado. ¿Otra? No, esa no oculta. No. Esa no. Ya me había emocionado. Lo que hubo un todo. Me dejaron zoom a Santos. Sí. Veanme, viste que a Santos. Una tras otra, una tras otra. Qué padre, ¿eh? Qué padre. Les voy a hacer zoom para que vean. Todo el montón de moneditas que salieron. Miren. No, sí te sigue quitando. Sí, mira, sigue. Está el baúl. Ahí salen tres videos. Ahí está. El guardado está todo, mira. Ahí está la otra. Ah, Bárbaro. Qué guardado que lo tenía antes. ¿Esta conectó? ¿Fueron todas? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve monedas, si no me equivoco. Tres, cinco, seis, siete, nueve, diez con lo que guardé. Diez moneditas. Ay, Bárbaro. ¿Sabes la alpatrilla espiritual? Sí. Guadadito, mira. Hoy, mis Santos. Ya se te perdió. Yo tengo muchas de los que. Sí. ¿Y además de qué son? Ajá. ¿Es una americana? Sí, por a Rayobar. No, parecen. No, parecen nacionales. Nada más esta salió de plata y de americana. Ajá. ¿Es una mercuridad? Sí. ¿Es una mercuridad? ¿Qué daños? Es 1917. Ah, no, es plata. Sí. Guárdala. Qué bonita está. Voy a hacer sume, no la muevas. Es la afortunada. Sí, es la escasa. Órale, qué bonita está. Me dio suerte con esa coca. Está sudada. Está sudada. ¿Con esa qué? Me dio suerte con esa coca. Ah, con la coca. Le mandé a don Ramón. Sí, le di. Chiquita y pedra. 14,000 dólares, cierto. Guáu. No, pues, felicidades, Santos. Gracias, felicidades. Para que vean, amigos, para que vean. No, no, mira. Y estaban casi por encimita, no ocupaste. Y es que dice que no traían. Ya me puse modo monedas con eso. Oye, ¿estas son árabes o qué son? No, el patiento sepa. Ah, Josevitas. Te lo vi como de las árabes, pero no. Sí, parece ser Josevitas. Sí, pero qué raro que estaban Josevitas con esa. Mércuri coincidieron, no lo sé. No, no, es un guardadito que la gente que traía se va a haber caído. Porque a veces se sientan en los parques, van, se les dañan. Pero fíjate cuántos años. Son del 50 las Josefas. Sí. Del 50 y fracción. 50, 55, 56. Súper, súper. Pero ya había monedas. Ahora sí, échale. Salucita. Salucita. Oigan, aquí también fue una marca con radiestesia. Y miren, aquí nuestro amigo, este, Josué, que estuvo también aquí ya escarbándole, dándole. Y pues parece que sí, ahí le sigue sonando ahorita que metió el pin, este, Santos. Ahí sigue como que pita hoy. Escuchen, escuchen. Voy a hacer zoom. Para que ustedes vean. Veamos por otro lado. ¿Dónde sale? Espérame. A ver como que ya lo sacaste. Es un clavo, pero no. ¿Esto da, Robert? No. ¿No? Ándale, está tronando. Ah, sí? Pero ella decía que a las dos, una cosa, sí, pues, una mañana que a las tres. Ya está amenazando. Ajá. Eso. ¿Jusqui? El perro. Perrito. ¿Qué perro es ese, amor? Es que parece, no, no es husqui. Es husqui siberiano. No. Parece de estos, no es el tema del, es que está bien. Este, de los Pirineos. Ándale, ajá. Es lo que dice que está jugando con nosotros. Aquí también da esta marca. No, acá hay otro, no está cotoveando. No. Sí, ahí me está. Y yo me doy una marca, ahí está. ¿Sí te da marca? Ya se me, ya se me dio. Se me cruzaba ahí. Tiene uno más, era mi malota que marcó. Ay, qué bárbaro eres. Estás ganando una beca. Que dices, no vino Agus, pero sí. Híjole, no, es para que no lo extrañes. Es para que no te... A la clínica. No hubiese ni modo que ya se enhoro, no hubiese ni malote. Que la van a quitar de los puestos. Sí, ahí va allá. Y miren, si le sigue marcando a Robert allá. Sí, no lo marco. Sí, no lo marco. Ay, ahí ya no tiene mucha violencia con esas caderas. Ahí muere, güey. Porque si pasa la patrulla, si te lleva. La patrulla de la misión, ¿cómo le llaman? Esta no tiene testigo, si está diciendo testigo. No, no está todavía aquí. Hoy te llevo. Con buen déjame decirlo. Trae. No sé si me trito. Desapareció Como un tazo de grado Me lo volvieron a mover Por andarme humillando Vamos a ver si le pito ahí. Vamos a ver si le pito ahí. Está caminando los grados. ¿Qué? ¿Qué hay ahí, santo? No, 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 no. Por que ahí está. A ti te siguen marcando allá. pero más más profundo a ver este para atrás es que depende de lo que nos dan las varillas es lo mismo que te salió que te salió la que habías visto otra moneda no son de francisco francisco y madero muy bajitas así es que madero no vemos no esperes yo veo ahí estoy si de cuantos centavos es? 10 centavos 20 centavos 20 pesos pero que profundidad te da Robert un metro pasadito pasadito del metro un bastante profundito pero si eso de ahí va a ser plata un metro 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 no se queda cerrando pero todos modos no le da la libertad pues sí vean nomás, vean nomás esto, no, 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 es que vean nomás, no, Javier, el puro vicio, Javier. Ay, 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 este no. ¿Pueden mostrar esa? Era la de Agustín, era la de Agustín. Era, era. Era. No vino. Agustín, saludos. De modo, tal como fue que sacó mi número premiado, mi tazo dorado. A ver, amigos, por ahí Robert tiene otra marca, ya tuvo otra marquita con la radiestesia, vean el tono, escuchen el tono. Oh, qué bárbaro. No, 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 no. Aquí ten el alumín. ¿Qué ten? Adelante. Pero mi ese está más pesado. a ver si lo escuchaste con él así ahí va a estar luego luego a ver parece que ya hubiera salido voy a hacer son un pedazo de plomo o un dijecito, no sé, como un arete ah, mira, de veras oigan, está tronando muy peor como un arete como un aretito, a ver, marcalo otra vez lo vuelve a marcar no, era esto era esto, en serio no manches a ver amigos, ven pero quién sabe de qué material qué material será quién sabe veo mis manitas rositas y mira, me emociono ¿se acuerdan cuando tenía las manos todas amarillas? que veo mis manitas rositas y me emociono digo, que si se acuerdan cuando tenía las manos amarillas todas blancas, pálidas y mira, ahorita ya ya se me ven rositas no, gracias, gracias ¿eh? no, gracias, gracias pues aquí estamos de estar qué bonita pareja se ve de la tele se ve muy bonita y gracias ay, no no escuchen eso, por favor no, o sea, es mentiroso oigan, no es cierto no es cierto ay, bárbaros es que yo tengo una manera de hablar muy peculiar que parece que estoy regañando que me oigo muy mandona pero en realidad no es que yo mande en la casa ¿de qué estado soy? sí, de Nayarit sí soy de Tepic nacida en Tepic nacida en Tepic este criada en un pueblito cerquita de San Blas ¿otra moneda? yo tengo ganas de ir a Tepic una pitufina ay, está bien bonito vayan dense una vueltita sí una pitufina a ver ¿qué salió? ¿qué salió? ¿otra? ¿otra igual? ¿un botoncito igual en el de Cerro? ah, no, es parecido es un botoncito es un botoncito es un botoncito como de plata oigan, ¿qué creen? se soltó el agua pero aún así yo les voy a grabar pero nada más para hacerles el final aquí nos despedimos chicos se soltó el agua rapidísimo Josué, muchísimas gracias señora Leti un gusto conocerla muchísimas gracias por haber venido Javi igual gracias 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 amigo este don Roberto Cayo también gracias realmente me divertió mucho y ojalá que no sea es la primera vez esperemos que no ya dijo la vi otra vez a sacar esas vacas que quedaron pendientes claro que sí claro que sí muchísimas gracias amigo por habernos acompañado y un placer haberte conocido de verdad Frank también por aquí ya recogiendo todas las cosas y vámonos porque el agua se soltó amigos pero aquí era una muy bonita aventura con grandes compañeros gente que nos visitaron y nos acompañaron a vivir esta aventura padrísima la experiencia próximamente y además gente que se vaya listando que se animen que se animen para que vean y calen su radiestesia ¿verdad? yo me agrego aquí así es así es yo estoy del equipo para que me tomen en cuenta claro que sí por supuesto por supuesto y pues por acá Santos voy me despido Robert despídete por favor despídete por favor nos vemos nos vemos por acá corro con Santos para despedirnos amigos Santos nos vemos nos despedimos de rápido porque la lluvia ya nos se viene y corremos no olviden suscribirse al canal de Santos amigos acuérdense que Santos amigos detectoristas rifas de detectores santos en facebook el otro canal es el que no me acuerdo amigos detectoristas en facebook amigos detectoristas en facebook también así es que vamos corriendo no olviden también dejar su like aquí en este videito con el canal de Robert descubriendo la radiestesia y les recuerdo también amigos si no están suscritos los invitamos a que se suscriban acuérdense que es gratis y pues el like también no cuesta dejen su like amigos y por acá pues bueno así nos despedimos así ya este parque bonito y pues bueno vámonos vámonos y nos vemos en un próximo videito y en un ratito más les voy a mostrar todo lo que salió aquí en una fotito pero ahorita por lo pronto corremos corremos vamos a que nos muestres rapidísimo nuestro amigo Robert del tocayo lo último que salió de las moneditas vamos a ver corremos corremos para que vean ahí aquí no nos mojamos para rápido que me iban a mostrar las monedas y lo que está allá Roberto los guardamos ahí bien el sello portado bien todos los hallazgos y pues bueno vamos a ver a ver que ahorita yo les pongo lo mío porque ya lo guardé muchas gracias y ahí estamos en el canal de santos y ahí estamos al pendiente mis santos gracias por acompañarnos gracias felicidades ahí estamos todos los hallazgos tan bonitos amigos pues ahora sí rapidísimo les dejo porque nos vamos nos vamos porque la lluvia se está soltando más fuerte y pues bueno no queremos mojarnos ni que nos agarren las inundaciones aquí en nuestro bonito Guadalajara que no se inunda nada vámonos amigos nos vemos en un próximo video nos zapatitos gracias gracias un próximo video Gracias por ver el video.